Lo que pasa en Sondat TV, lo ven ustedes, estamos con visita, tenemos acá al Intendente Deposito, Armando Sánchez, que están de festejo. Armando, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Festejando 138 años del Departamento. Exactamente, 138 años en el día de ayer. Ha sido un día muy movido, un día de inauguraciones, bueno, de festejo para el Departamento, ¿no? En realidad, todo el mes de agosto siempre lo tomamos de festejo. Lamentablemente, estos dos años atrás no se pudo hacer nada por efecto de la pandemia, que todos lo sabemos, así que ahora ya es otro el ánimo volvernos a reunir. Somos muy familiares en el Departamento Deposito y nos hacía falta esta apertura, esto, volver a la normalidad, esto que nos tocó pasar, bueno, a toda la humanidad, ¿no? Bueno, y lo han festejado con diversos actos, con inauguraciones de obras. Sí, en horas de la mañana, un homenaje en el monumento donde fue fusilado el doctor Antonino Verastain, en horas del mediodía una sencilla, digamos, recreación de lo que fue la historia de Deposito en la Plaza Departamental, con la India Mariana y demás, con música de Daniel Díaz, ¿no? Con dos o tres temas. Un auténtico representante de Deposito y con dos o tres temas dedicados solamente letras a Deposito. En horas de la tarde, tomé la visita del vicegobernador, el doctor Roberto Gattoni, en ejercicio del poder, porque el doctor, el gobernador Sergio Uñá estaba en Buenos Aires. Dejamos iluminado el segundo tramo de luces LED en la avenida Joaquín Uñá, desde calle 5, desde calle 8 hasta calle 11. En una primera etapa se hizo desde calle 5 a calle 8, en una segunda etapa se ha hecho de calle 8 a calle 11 y en una tercera etapa se va a hacer de calle 11 a calle 14. La doble iluminación LED, que eso se hace con fondos de la provincia y con fondos del municipio, porque ha tenido un crecimiento muy, muy grande la avenida Joaquín Uñá últimamente, se están haciendo muchos barrios privados, se están asentando muchos comercios, industria, y si bien ya tiene la iluminación por un costado, es necesaria la doble iluminación. Se va haciendo en tres etapas, la primera etapa ya se hizo hace unos meses atrás, la segunda etapa se concluyó ayer y ya en los próximos días comenzamos con la tercera etapa hacia el sur hasta terminar en la rinconada. O sea que va a quedar iluminada de punta a punta. Está en ambos costados, en ambos costados. Qué bonito que está el departamento con todos estos avances, ¿no? Y cómo ha ido creciendo. Sí, la verdad que sí, la verdad que el positano, digo, siempre queda en el departamento, se arraiga y sigue invirtiendo en el departamento, que eso es muy, muy importante, ¿no? No, pero además atraen gente de otros departamentos. Exactamente, está eligiendo mucha gente, afortunadamente está eligiendo el lugar ir a vivir a Pocito, digamos, por las vías de acceso rápido que hay con la Ruta 40, la Nueva Traza, la Avenida Joaquín Uñac. Por eso digo, hay mucha gente y mucha gente que tenía quizás su casita o su casa de fin de semana o en la finca, la casa de fin de semana y ahora ha optado por irse a quedar a vivir en Pocito. Claro, porque tiene todas las condiciones, está cerca de la ciudad capital. Cerca, muy pocos minutos de la ciudad capital, con la tranquilidad, digamos, de lo que es la zona mezclada entre rural y urbana, ¿no? Claro, claro. Con un microclima también especial porque la ciudad capital de San Juan por ahí en verano es cálida. Sí, cuando uno pasa, digamos, siempre digo, cuando uno pasa a la calle 5 que ya empieza a estar las fincas plantadas, lo verde, baja la temperatura 2 o 3 grados seguro, seguro. También en el invierno es más frío. En horas de la mañana cuando hiela, siempre en las zonas rurales también es más frío. Bueno, Intendente, Lindos Actos, ahí estaba leyendo una tradicional vecina hizo entrega de una moneda. Sí, eso no tiene, como digo, eso no tiene valor monetario, ¿no? No, desprenderse de algo que puede valer, como dije, un peso o puede valer un millón, lo que quiera pedir. Me regaló una moneda del año, justamente la fundación de Pocito del año 1884, ¿no? Una moneda que tiene 138 años de antigüedad. Realmente, como digo, no tiene un precio... Ah, claro, claro. Que forma parte de la historia... Del patrimonio de Pocito, exactamente, exactamente, sí. Bueno, obras de iluminación, ¿cómo estamos con otros? Porque sé que trabajamos constantemente proyectando nuevas cosas. ¿Qué viene? Estamos trabajando, ya se ha terminado lo que es el asfalto en calle Vidar, del tramo de calle 12 a calle 13. Nosotros ya hemos dejado listo, digo nosotros, desde el municipio, la calle 8, desde el canal Césped al oeste hasta calle Lemos, con lo que es el desmalezamiento, el ensanche y la compactación. Ahora la provincia hace el tema de asfalto. No se está haciendo por el momento por el tema de las temperaturas. Claro, mucho frío, ¿no? Exactamente, con los fríos, con las heladas, no se puede, digamos, echar asfalto porque se rompe. Las calles ya están listas para, apenas empiecen las empresas, que eso lo pone la provincia. También hemos terminado el asfalto en calle Callejón del Bosque, que en realidad es una calle, pero todas la conocemos como Callejón del Bosque, entre calle 11 y calle 12. Y se está continuando el asfalto de la David Chávez, desde calle 12 hasta calle 11 también. En carpintería, en la zona sur del departamento, seguimos recuperando caminos rurales, caminos que por muchos años, digamos, no tuvieron el mantenimiento y se fueron cerrando. Entonces los estamos extendiendo otra vez hacia ambos costados, sacando toda la basura, la maleza, los árboles, y haciéndole el enlajillado. También, conjuntamente con Hidráulica, que se ha firmado un convenio de tareas mutuas, el municipio y el Ministerio de Obra e Infraestructura, la limpieza de los drenes de bajada decreciente, por las inundaciones que tuvimos el año pasado, que ojalá este año no vuelvan, pero si este año vuelven, no van a hacer el mismo daño que hicieron el año pasado, porque ya tienen todos los drenes limpios, por donde tiene que circular el agua, donde siempre naturalmente lo ha hecho, ¿no? Claro, claro, claro. Se han tomado todas las precauciones. Sí, sí, sí. Realmente el trabajo que está haciendo la Dirección de Hidráulica es un trabajo que hace muchísimos años, muchísimos años, en reforzar mucho las defensas, incluso cuando vinieron las crecientes que rompieron el bordo, que fue lo que inundó Villarastá en la rinconada, uno aprende de lo que va habiendo, ¿no? Unos 100 metros antes de que peguen en el bordo, se han hecho unos socavones inmensos. Y yo preguntaba por qué ese socavón. Entonces dice, cuando viene la punta de la creciente con mucha fuerza, primero llena ese piletón y ya llega al murallón sin ninguna fuerza. Entonces eso ya evita que se rompa la defensa. Es un trabajo que nunca se había hecho, ¿no? Qué importante. Bueno, a propósito de eso, de lo que sucedió con las inundaciones, que pasó después del terremoto y todo lo más, ¿cómo van los barrios, el avance de las obras para las viviendas? Exactamente. Bueno, todos sabemos que el día 19 de enero, el otro día que fue el terremoto, tuvo el presidente en San Juan, están trabajando ocho empresas en un barrio muy, muy grande, que está en la zona de la rinconada, está en calle Joaquín Uñay, calle 13. Ahí se están haciendo 788 viviendas, que yo calculo que antes de fin de año ya van a estar entregadas, digamos, estas personas que sufrieron la caída de las mismas. Y en carpintería se están construyendo 144 más, que también yo calculo que a fin de año, en enero, ya se van a entregar y se van a construir 140 más también, que todavía no se empieza, porque estamos con el trámite del IPB, digamos, lo que es la tasación de la propiedad y demás. ¿En estas gestiones que ha hecho ayer el gobernador de Buenos Aires también llegan más para el proyecto? A ver, en esa gestión que ha estado haciendo ayer el gobernador, que ha estado con el ministro Ferrares y ha estado con el ministro de Obras y Servicios, nosotros hemos presentado un proyecto por el programa Procrear, el cual ya se hizo el proyecto en Buenos Aires, fue aprobado, pero en el lugar que nosotros hemos elegido no nos permite, porque es un terreno de la AVE, que es de Ferrocarril, por si a futuro vuelve el Ferrocarril a San Juan, no nos permiten hacerlo ahí, así que estamos buscando otro terreno, las inmediaciones, para que no se caiga el proyecto y podamos construir que es para otra clase, digamos, de ingresos, aquellas personas que tienen un ingreso un poco más alto, porque esto es a través del Procrear y del banco hipotecario, ¿no? ¿Esto es lo que estaba proyectado hacer ahí en la ex...? En las ex-días del Ferrocarril, en la de Chávez, de la calle 12, un poquito al norte, ahí van proyectados 63 departamentos, y bueno, y no nos han aceptado el lugar. Si disponemos de otro lugar cercano, con todos los servicios que es lo que exigen, luz, agua potable, cloaca y gas, que lo estamos buscando, vamos a hacer ese programa de hacer departamentos, porque ya en Pocito los terrenos cultivables, que no los podemos tocar, por el reordenamiento territorial que hizo el gobernador cuando era intendente, ya tenemos que empezar a apuntar a viviendas, a departamentos de primero y segundo piso. ¿Esto son edificios verticales? Exactamente, sí, planta baja y dos pisos, primero y segundo piso. Qué bueno, qué lindo. ¿Y cuántas casas son...? A ver, el proyecto que nosotros teníamos ahí presentado, eran 63 departamentos. Ahora lo vamos a trasladar, como digo, a otro terreno, muy cerquita, que reúne esa misma condición, estamos con dos o tres propietarios viendo para... Porque también eso va... Viene a tasación de la provincia, y después eso, si lo compra el municipio, el terreno, después del mismo programa Procrear, a medida que van cobrando las cuotas, le van haciendo la devolución al municipio del monto que pague por el terreno. Perfecto. Bueno, Intendente, no tenemos mucho tiempo, nos tenemos que ir a la pausa. ¿Cuando cumple el mandato, va a por la selección, Intendente? No sé, yo siempre digo que yo, yo a esta altura pensaba que iba a estar jubilado. Sí, la verdad, sí, porque quería estar jubilado. Yo ya tenía todo planeado, pedí los pedidos años de aporte en cada uno de los lugares, terminaba de ministro y me jubilaba, y aquí estoy, Intendente. Más adelante Dios dirá qué va a pasar. Lo estoy haciendo con muchas ganas, la Constitución me lo permite, otro mandato más. Pero no estoy perdiendo el tiempo en ver qué puede pasar entre años, estoy enfocado en lo que queremos hacer en él ahora. Así que no digo ni sí, ni no. ¿Y si se lo pide el gobernador? Y si me lo pide el gobernador, yo siempre he dicho, soy un militante más, donde haga falta, estoy ahí un soldado de la causa, porque me gusta. A esta altura de mi vida, lo hago porque me apasiona, y quiero seguir mientras pueda, el cuerpo me lo dé, y el gobernador me necesite, voy a estar donde él me necesite. Es una vocación de servicio. Intendente, muchas gracias por venir, ya después con más tiempo vamos a hablar de... No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes por este rato. Muchas gracias. El Intendente Deposito, Armando Sánchez, hablando del aniversario, de las obras que están, las que vienen, y del futuro. Después... Después...